Hola, mi nombre es José Luis Lerma, vamos a tratar hoy el tema de la orientación absoluta y la georeferenciación de datos 3D con el programa 3D BIM Register Geo. Comenzaremos una introducción, repasaremos los objetivos, haremos una práctica de georeferenciación y de orientación absoluta con el módulo Geo del programa 3D BIM Register y finalmente extraeremos unas conclusiones. A día de hoy es posible disponer de datos 3D de múltiples fuentes, bien sean por ejemplo nubes de puntos, modelos digitales, modelos digitales texturizados, mapas, también podemos hacer mediciones con una cinta métrica, con una brújula, con un navegador. La cuestión es que esos datos 3D normalmente no están en el mismo sistema de coordenadas, entonces de lo que se trata es de fusionarlos de una manera óptima que nos garantice que todos los datos están en el mismo sistema de referencia. Entendemos como orientación absoluta el proceso que nos permite transformar datos 3D de un sistema local o modelo, como puede ser el de la figura a partir de dos imágenes, un sistema cartesiano objeto terreno X y Z a partir de, por ejemplo, cuatro puntos de apoyo como serían los A, B, C, D. El objeto sería determinar los siete parámetros que nos permiten enlazar el sistema objeto con el sistema terreno. También entendemos por georreferenciación lo que sería el proceso que nos permite transformar los datos médicos 3D, como por ejemplo, una nube de puntos, un modelo tridimensional o un sistema cartográfico, por ejemplo, el UTM. Entonces, los objetivos de este objeto de aprendizaje serían, en primer lugar, fusionar datos 3D de una manera precisa. En concreto, trataremos una nube de puntos capturada a partir de procesos de SFM con coordenadas UTM capturadas con un navegador GNSSRTK. El segundo objetivo sería resolver la orientación absoluta y la georreferenciación en un solo paso. Para ello, contaremos con puntos de apoyo en el sistema cartográfico UTM. De manera alternativa, también se podría resolver el proceso de orientación absoluta o de georreferenciación de manera interactiva a partir de construimientos de posición, orientación y escala. Este es el conjunto de datos 3D, una nube de puntos, un concreto de una pirámide invertida, está en el jardín de la OPV. Entonces, esto sería otra vista de la misma nube de puntos en un sistema local y otra vista de la misma nube de puntos. Como se puede observar, lo que hemos hecho ha sido medir coordenadas de puntos de apoyo, que serían los puntitos rojos que aparecen por aquí. Un punto de apoyo, otro punto de apoyo, otro punto de apoyo, otro punto de apoyo, otro punto de apoyo. En total, unos cuantos puntos de apoyo. Que serían homólogos de las coordenadas de los puntos de apoyo en el sistema cartográfico o en el sistema cartesiano 3D. Comenzaremos con el programa 3D-BEM, registrar geo. En primer lugar, lo que haremos es ir a datos, importar fichero. Comprobamos que hemos cargado una nube de puntos de casi un millón de puntos, pero que no tiene puntos asociados, puntos homólogos. Entonces, lo que hacemos es capturarlos. Puntos modelo. Estas son las coordenadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al menú de georreferenciación, ajuste. Abrir el fichero que tiene las coordenadas de los puntos de apoyo. Y ahora, establecer la transformación. Como las coordenadas son UTM. Lo que haremos es ir a la pestaña de UTM, especificar los datos, por ejemplo, de uso, de hemisferio, elifo de referencia. En este caso, el GRS 89, 1980, que sería el equivalente al ETRS 89. Y especificar los datos del sistema local, geodésico local. En concreto, en cuenta. Una vez especificados los datos, confirmamos que es la proyección UTM y le damos al programa calcular. Bueno, pues este serían los siete parámetros de transformación que nos relacionan las coordenadas modelo con lo que serían las coordenadas terreno. Definidas a partir de los puntos de apoyo. Podemos comprobar que la calidad es bastante buena. El residual máximo son ocho milímetros. Con estos cuatro puntos. Si por casualidad desactuamos un punto, podríamos reajustar. Vale. Podríamos hacer sucesivas pruebas. Entonces nos quedaríamos con la solución que mejor, que menor error nos diera. En este caso comprobamos que esa solución es muy desafortunada. Porque posiblemente los tres puntos están en un plano, entonces la geometría es mala. Recuperamos los cuatro puntos y nos quedamos por buena esta solución. Aquí aparece la orientación de las coordenadas de la nube de puntos en el nuevo sistema de referencia UTM. O bien en el sistema geodésico local o bien en el sistema local de partida. El último paso consistiría pues en exportar los datos. Exportar la nube de puntos a un nuevo fichero. Y con esto daríamos por concluido lo que sería el proceso de georreferenciación o de orientación absoluta. Las conclusiones a las que podemos llegar son que la orientación absoluta y la georreferenciación son procesos fundamentales a la hora de fusionar datos 3D de diferente naturaleza. Ya que garantizan que con los datos que vamos a trabajar a posteriori todos estén bien unificados y que consiguientemente tengamos que procesar menos. Los puntos de apoyo deben estar muy bien distribuidos y deben de cubrir toda la zona de actuación. Y por último se recomienda comprobar la calidad de los parámetros de transformación previamente a su aceptación. Gracias por vuestra atención.